Los ministros de Relaciones Exteriores de Guatemala, El Salvador y Honduras que integran el Triángulo Norte de Centroamérica viajarán este mes de octubre a Estados Unidos para buscar apoyo de los congresistas norteamericanos para la creación de una ley que proteja a los jóvenes soñadores o dreamers en inglés. El objetivo de la visita es buscar el acercamiento y apoyo de congresistas en temas migratorios. Y es que los esfuerzos para garantizar que los soñadores no sean deportados a sus países natales, sino que permanezcan en Estados Unidos, el único país que conocen porque llegaron siendo aún muy pequeños, no cesan. En el caso de El Salvador, la Cancillería inició una campaña informativa con el apoyo de la empresa Tigo con el propósito de orientar y divulgar datos de interés dirigidos a los salvadoreños amparados con el estatus de protección temporal TPS y con el programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA. Entre los datos que se comparte a los usuarios afiliados a esta empresa de telefonía está la línea gratuita del Ministerio de Relaciones Exteriores para llamadas desde Estados Unidos y un número para atención a través de mensajes de WhatsApp. Este esfuerzo, que es parte de la estrategia integral migratoria que el gobierno implementa desde el 2016, complementa y fortalece la atención brindada a los connacionales por la Embajada de El Salvador en Estados Unidos, así como por la red de los 18 consulados en esta nación norteamericana. Entre tanto, la Cancillería de Guatemala lleva a cabo una coordinación regional y otra nacional y los 19 consulados en Estados Unidos están atendiendo las necesidades de sus connacionales que están amparados con el DACA. Gracias. Gracias.